¿Qué pasaría si los seres humanos dejáramos de dormir? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa por nuestra mente? Soy Kevin Rodolfo Fonseca, psicólogo de bienestar institucional y el día de hoy les explicaremos lo que ocurre con nuestro cuerpo y nuestra mente si dejamos de dormir. En el año 1965, Randy Gardner, de tan solo 17 años, se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un experimento para demostrar cuánto tiempo durábamos los seres humanos sin dormir. El Dr. Denman, quien fue el que supervisó este experimento, logró demostrar y evidenciar que Gardner presentaba problemas de memoria, problemas de visión y audición, incluso inestabilidad física. También presentó problemas en su cambio de humor, algunas veces incluso agresivo. Según la Organización Mundial de la Salud, si duramos más de tres días sin dormir, se puede convertir en un riesgo de muerte. Pero también podemos llegar a presentar tristeza extrema, ansiedad, nerviosismos en el trabajo, al momento de presentar un parcial e incluso depresión. Algunos expertos han llegado a asegurar que dormir menos de seis horas se puede convertir también en un riesgo cerebrovascular. Pero también la acumulación de desechos químicos en el cerebro. La adenosina, que es una hormona full importante al momento de acostarnos a dormir, se puede activar al momento de apagar la luz e incluso mejorando la respiración. Si hay un desequilibrio en esta hormona, es probable que sea causada por el hecho de desconcentrarnos al momento de dormir o utilizar mucho el celular. Entonces ya sabemos lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, si no dormimos lo suficiente. Ya sabes reconocer cuando estés presentando un parcial o cuando tengas una entrega, si te llegas a sentir muy nervioso o ansioso. Pégala de la revisada si estás durmiendo lo suficiente. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué podemos hacer los seres humanos para mejorar nuestro sueño? Podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, dormir con una almohada cómoda, mejorar nuestra respiración, alimentarnos bien. Pero por fortuna, contamos con la División de Ciencias de la Salud, especialmente con la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte, los cuales nos darán unas recomendaciones desde el ejercicio físico para mejorar nuestro sueño. Buenos días, mi nombre es Daniela Carvajal, estudiante de último semestre de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. El día de hoy vengo a contarles brevemente acerca de la importancia del ejercicio físico en relación a la calidad del sueño. Primero que todo, algunos de los efectos biológicos que genera la práctica del ejercicio físico son el incremento de la temperatura corporal, produciendo un efecto sedoso sobre el sistema nervioso central y simpático, lo que causa mejoras psicológicas, reduciendo el estrés y las tensiones del diario vivir. Por otro lado, tenemos la producción y liberación de hormonas tales como la serotonina, la dopamina y la endorfina, provocando sensaciones placenteras al finalizar el ejercicio. Es por esta razón que el ejercicio físico nos ayuda o contribuye al mejoramiento de la calidad del sueño, lo cual está directamente relacionado con la vitalidad, el estado de ánimo, el autoestima, la depresión, la ansiedad y el agotamiento, donde las personas con baja calidad del sueño tienden a presentar pensamientos o emociones negativas más recurrentes que otros. Entonces, ya sabes las causas y las consecuencias que produce el nuevo dormir. También tienes una solución, solo queda aplicarla. Así que ya sabes, cada vez que te vayas a dormir, piensa bien cuántas horas de sueño necesitas para mejorar el estado de ánimo. Pero si los síntomas persisten, busca ayuda profesional. En Bienestar Institucional estamos los psicólogos para servirte y ayudarte. ¡Gracias!